Vamos a mirar un poco el tema del registro que se tuvo en esta semana en lo que son las temperaturas y lluvia. Hemos registrado en la ciudad de Santa Cruz mínimas de 12 y máximas de 30. En el norte integrado hemos registrado también mínimas de 12, máximas de 33. En la Chiquitanía las mínimas estuvieron alrededor de los 13 y las máximas de 34. En los valles cruceños, en Postre Valle, hemos registrado mínimas de 1 grado y máximas de 29. En la zona del Chaco hemos registrado mínimas de 4 y máximas de 37, lo cual hace ver de que las temperaturas estuvieron próximas a los 0 grados, no se registraron heladas ni nevadas en la zona de los valles. Y en el tema de lluvia prácticamente no se han registrado lluvias considerables en todo el departamento. Solamente en la ciudad de Santa Cruz tuvimos aproximadamente 3 milímetros, algunos chobascos ocasionales. Para el día de hoy vamos a pasar a ver el pronóstico que se tiene en realidad para este fin de semana. Se tiene y se muestra para este fin de semana un frente frío con vientos de dirección sur que ingresará justamente el día de mañana, viernes, con cielo poco nublado, sin probabilidades de lluvias, afectando un descenso gradual de las temperaturas, lo cual hace que no vamos a tener directamente un frío brusco. Vamos a tener para la zona de los valles cruceños, esperamos registrar mínima de 2 grados y máximas de 16, sin probabilidades de helada ni nevada durante el fin de semana en los valles. Para la zona de la Chiquitanía vamos a registrar mínimas de 14 y máximas de 27. Para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra vamos a registrar temperaturas mínimas de 12 y máximas de 24, lo cual nos marca para este fin de semana prácticamente el ingreso del frío con mañana fría y en las tardes van a mantenerse de manera templada. Para la próxima semana se mantendrá este clima frío con vientos de dirección sur. La mayor parte de la semana prácticamente este frío nos acompañará hasta el día viernes con algunos chubascos ocasionales, afectando principalmente un descenso de las temperaturas máximas y las mínimas mantendrán alrededor también de las mencionadas. Para la zona de los valles cruceños la próxima semana vamos a registrar mínimas cerca a los 0 grados y las máximas de 13. Ahí existen algunas leves posibilidades de nevadas, ya que vamos a tener bastante cobertura de nudosidad, va a haber bastante nudosidad y humedad. Nos representa esto una alerta porque solamente se visualiza en las zonas altas. Para la zona de la chiquitanía las temperaturas mínimas que vamos a registrar la próxima semana son 12 y las máximas 19. Y en la ciudad de Santa Cruz también se mantendrá el frío durante toda la semana con mínimas de 12 y máximas de 15.